Señoritas, señores, estamos revisando esto de la actividad eléctrica de las neuronas. Y claro, toda esta actividad eléctrica da origen a lo que se llama el impulso nervioso. Pero también tiene que ver con su propagación, con su origen y propagación del impulso nervioso. Que no es sino actividad eléctrica, debido a la movilidad que atraviesa la membrana de los iones. Básicamente estamos hablando de sodio o potasio. El cloro también va a participar, pero digamos de otra manera que vamos adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos en esto del impulso nervioso? Una actividad o una condición que es el potencial de reposo. Cuando hay un estímulo hacia la membrana o hacia la neurona, va a dar lugar a lo que se llama el potencial de acción. Y esto origina finalmente que haga una, hay una propagación del potencial de acción a lo largo de la acción. Que es básicamente la conducción nerviosa. Ahora bien, solo para repasar, cuando hay un potencial de acción, lo que sucede es que los canales de sodio, voltaje de pendientes rápidos, o canales de sodio rápido, voltaje de pendientes, se abren y deja pasar al sodio. El sodio ingresa y eso hace que se invierta la polaridad de la membrana. Entonces, se vuelve positivo en el interior y el exterior, por lo tanto, es negativo. En la repolarización, lo que se abren son los canales de potasio, que también son regulados por voltaje. Pero son lentos, ¿no? En comparación con el sodio, con el canal de sodio. Y llega un momento en que el flujo de potasio supera al flujo de sodio. Y si consideramos que todavía el canal de sodio se cierra, entonces hay un predominio neto del flujo de potasio. El potasio entra, sale. Sale, ¿no? Entonces, al salir cargas negativas, se invierte nuevamente la polaridad y hay la repolarización. Ahora bien, si bien es cierto, esto se da en un lugar de la membrana celular, de la neurona, esto va a inducir que en el lugar próximo haya, por así decirlo, un estímulo, ¿no? Que hace de que se abran los canales de sodio. Y luego viene la apertura de canales de potasio, se cierran los canales de sodio y entonces esto hace que haya una propagación. Una propagación del potencial de acción a lo largo de la fibra nerviosa. Ahora bien, cuando, en este caso, esta propagación se da a nivel de los axones, va a llegar finalmente a su terminal, a los botones terminales o al telobendron también que se llama. Y allí, en este caso, es una neurotransmisión química, entonces lo que va a hacer es que se libere el neurotransmisor. Se libere el neurotransmisor a través de, hacia la hendidura sináptica y va a alcanzar los receptores que se encuentran en la membrana posináptica. Ahora bien, entonces, esto, después de la propagación del impulso nervioso, lo que va a dar lugar es a una neurotransmisión a través de la sinapsis. Y la sinapsis viene a ser el mecanismo por el cual las neuronas pueden establecer conexión y forman redes. La neurona por sí sola, por ella misma, no piensa, no funciona. Si no está conectada a otra neurona y al conectarse con otra neurona, forma una red, un engrama. Y las engramas son los circuitos que sí tienen una determinada función. Entonces, se tienen que formar sus circuitos, por lo tanto, se tiene que formar sinapsis. Si no, la neurona sola no funciona. Entonces, tenemos entonces que la neurotransmisión se debe dar para que haya una función del sistema nervioso y básicamente se expresa la función de la neurona. Ahora bien, podemos considerar, dependiendo de cómo se conectan las diferentes neuronas, tenemos varios tipos de sinapsis. Tenemos la sinapsis entre un axón y el cuerpo neuronal y entonces le llamamos sinapsis axosomática. Una unión entre el axón y las dendritas. Entonces, tenemos una sinapsis axodendrítica. Tenemos una sinapsis con el axón, sí, puede haber. Y en todo caso, ¿qué sería? Sinapsis axo-axónica. Pero estas sinapsis tienen cierta característica y, digamos, y no por gusto están allí. Hay diferencia entre una sinapsis axosomática y axodendrítica, por ejemplo. Y mucho más con una conexión axo-axónica. Tienen funciones diferentes. Más adelante las vamos a señalar. Ahora, si hablamos de la sinapsis, podemos definirla como una unión especializada donde el terminal axónico contacta con una nueva célula u otra célula. Ese contacto en realidad puede ser de dos tipos. Eléctrico o químico. Generalmente hablamos del químico, ¿no? Cuando hay un neurotransmisor de por medio. Por eso se le llama químico, ¿no? Entonces, estas neurotransmisiones o esta sinapsis, claro, para que se dé, se necesita una célula presináptica. Y una célula posináptica. La presináptica es la que tiene el impulso nervioso y libera el neurotransmisor. Mientras que la posináptica, más bien, recibe al neurotransmisor a través de receptores. Claro, el concepto básico que tenemos es que hay una conexión de la neurona presináptica a la posináptica. Eso es cierto. O sea, eso no cambia. Pero no es tan simple como una conexión a un tomacorriente. Hoy en día se sabe que sí, desde la célula posináptica hay también una conexión o un mensaje retrógrado a la presináptica que facilita o condiciona mayor facilidad de la sinapsis o la puede modular en manera inversa, ¿no? Entonces, no es tan simple. Nosotros, por ejemplo, en el caso del tomacorriente conectamos el cable y paz inmediatamente. En la sinapsis no es tan simple. Se puede modular. sea aumentando, disminuyendo la intensidad o modulando el tiempo de la neurotransmisión. Entonces, es mucho más complejo en este caso, ¿no? Ahora bien. Sí, una neurona puede hacer sinapsis con otra neurona. Claro, eso es. Pero también la sinapsis juega para los órganos efectores. Es, por ejemplo, una fibra muscular, células glandulares. Entonces, que con ellas también tienen conexión y son de la misma naturaleza un neurotransmisor que se libera y el órgano receptor, en este caso efector, tiene el receptor para inducir una determinada acción. Como mencionamos, hay dos tipos de sinapsis, las químicas y las eléctricas, ¿no? Ahora, si nos vamos por las eléctricas primero, que son ciertamente las menos y están muy restringidas en el encéfalo, pero tienen una característica que permite la transferencia de corriente iónica directamente, de una célula a la otra, a través de hendiduras estrechas, ya son que se les llama, ¿no? Estos iones pueden moverse, a diferencia de la química, en las dos direcciones, de la célula pre a la pos o de la pos a la pre, y la comunicación, por lo tanto, es bidireccional. Están acopladas electrotónicamente, porque esa comunicación les permite cambiar, intercambiar iones, iones eléctricos. La velocidad de conducción es muy rápida, y por ejemplo, son habituales en células inclusive no nerviosas. El corazón, por ejemplo, todas las células cardíacas tienen conexión sinapsis eléctrica, que les permite actuar prácticamente a todo el músculo ventricular, por ejemplo, como si fuera una sola célula, como un sincicio, básicamente. Claro, estamos hablando de un sincicio funcional, porque, ¿qué cosa es un sincicio? ¿Qué cosa es? Si alguien hablara más claro, yo lo entendería. En realidad son varias células que se han fusionado, y nos resulta, por decir, una célula con varios núcleos. En este caso, si estamos hablando de las sinapsis eléctricas en el corazón, el corazón sí está dividido, pero sus uniones son eléctricas, y le permite actuar como un sincicio. De tal manera que una célula se estimula, inmediatamente prácticamente todo el músculo es estimulado. Entonces, y eso es factible debido a este tipo de sinapsis, que estamos hablando a nivel del corazón, ¿no? Pero también hay neuronas. Y esto, generalmente, ese tipo de sinapsis se da en lugares donde la actividad debe estar sincronizada. Claro, ¿qué tenemos? Tenemos las, entre la membrana presináptica y la posináptica, en caso de la sinapsis eléctrica, este tipo de poros, conocidos como las conexinas. Estas conexinas están tanto en la membrana presináptica como en la posináptica, y lo que tienen que hacer es coincidir para que formen un canal, un continuo, y si forman este canal continuo, entonces el flujo iónico de un lado hacia el otro es continuo. No hay límite. Ahora, ¿de qué va a depender el flujo? De la concentración. O de la carga eléctrica que se tenga. Si, digamos, si esto fuera positivo, ¿no? Y acá hay cargas positivas, y esto es negativo, entonces los positivos van a jugar para este lado. ¿No? Van a desplazarse. O dependiendo de, como digo, de la gradiente eléctrica o de la gradiente química. Uno. Y ahora, no solamente pueden moverse iones propiamente, sino moléculas de muy bajo peso molecular, como el AMP cíclico, por ejemplo. Entonces, si hablamos de las sinapsis eléctricas, y tanto las células pre como posinápticas están unidas por un tipo de unión, de reaction que se le llama, o unión comunicante, ¿no? Bueno, esta unión, en esta unión hay un centro, un canal de comunicación, un flujo a través del cual fluye la corriente iónica. Tiene baja resistencia, o si quieren, alta conductancia. Y solamente lo que va a determinar el paso de la corriente es que es el sentido. Y por lo tanto, puede pasar una corriente tanto positiva como negativa. Y eso puede dar lugar a despolarización, por ejemplo, en la neurona posináptica, o una hiperpolarización, dependiendo del flujo de iones, o el tipo de iones en particular. Ahora bien, un potencial local, potencial, puede ser conducido pasivamente, y puede propagarse en ambos sentidos, ¿no? Entonces, la sinapsis eléctrica es bidireccional. Como mencionamos, no es exclusiva de las neuronas, ¿no? Claro, este tipo de sinapsis solo sirve para transmitir señales sencillas. No son tan bien complicadas, ¿no? Ahora bien, no se necesitan neurotransmisores, ¿no? Y la neurotransmisión, por lo tanto, tampoco no es muy elaborada, ¿no? Tampoco sirve para conexiones o señales, en todo caso, a largo plazo. Produce una activación rápida y también sincronización de las neuronas. Y esto, en determinadas situaciones, presenta ventajas adaptativas, ¿no? Porque permite que las células actúen de manera acoplada al mismo tiempo. Haciendo una diferencia entre este tipo de sinapsis y la química. La sinapsis eléctrica tiene una distancia corta entre la membrana pre y posináptico, más bien la química sí tiene una hendidura de 30 a 400 nanómetros. Claro, para efectos de dimensiones que nosotros valoramos, tampoco es una nada. Pero todas las reacciones químicas que se dan en el organismo, si estamos hablando de las neuronas, y las reacciones que se dan en la sinapsis, eso se está dando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y esto, entonces, ahí sí cuenta. Va a haber un tiempo que se va a demorar en la sinapsis química, debido a que tiene que pasar todavía toda la hendidura del neurotransmisor. Y esto no sucede en las sinapsis eléctricas. Hay una continuidad física entre los citoplasmas de ambas células, ¿no? En la química no hay continuidad. Ahora, la transmisión de la información se da por corriente iónica, ¿no? Y mientras que en la sinapsis química se da a través de neurotransmisores. La dirección de la neurotransmisión en la eléctrica es bidireccional, mientras que en la química es unidireccional. En caso de la química, de la eléctrica, prácticamente no hay retraso sináptico. Mientras que en la sinapsis química sí hay un retraso sináptico, que habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, en cuanto a la sinapsis química. Claro, se necesita un elemento presináptico, un espacio sináptico y un pulsináptico. Sí, son la mayoría de sinapsis. Necesitamos un, o se necesita un neurotransmisor para llevar esta información a la señal. Ahora, las terminales axónicas no son simples conexiones, sino son órganos, si lo podemos llamar órganos, en realidad órganos tendríamos que decir, que son bastante complejos y muy activos metabólicamente. Un terminal axónico tiene mitocondrias, por ejemplo, vesículas sinápticas, inclusive, para algunos casos tienen enzimas que son muy activas en la formación de neurotransmisores. Entonces, esos terminales son muy activos. No es simplemente una conexión, un cable, el terminal de un cable. Ahora, para que se dé la sinapsis química, hay pasos. Está la síntesis del neurotransmisor, su almacenamiento, la liberación del neurotransmisor, el pasaje a través del espacio sináptico, hasta que llega a la membrana posináptica, y ahí están los receptores. Y el último paso es la inactivación. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los requerimientos para que haya una transmisión sináptica química? Debe haber un aparato, un mecanismo para sintetizar y almacenar los neurotransmisores, finalmente en las vesículas. Debe haber un mecanismo que origine la liberación de los neurotransmisores desde las vesículas sinápticas a la hendidura sináptica. Debe haber un mecanismo para producir una respuesta eléctrica con respecto a la liberación del neurotransmisor que llega a la neurona posináptica, lo que implica entonces la presencia de receptores, y un mecanismo de eliminar el neurotransmisor al espacio sináptico. Cada uno de estos pasos o mecanismos pueden ser modulados, y de hecho son modulados, y hasta son interferidos. Tanto, digamos, biológicamente, pero también, digamos, exógenamente. Muchos de los efectos de las drogas, por ejemplo, son moduladores, o modifican estos mecanismos de la neurotransmisión, y de ahí que se desarrollen posteriormente unos, sus efectos, ¿no? Ahora bien, entonces, sí se puede modular, ¿no? De manera fisiológica, están los neuromoduladores, y habría que ir ya diferenciando. Usualmente hablamos de neurotransmisores, que son los clásicos que los nombramos. Acetilcolina, dopamina, serotonina, etc. Estos son los clásicos, y cuando hablamos de neurotransmisores, nos estamos refiriendo a ellos. Pero también están los neuromoduladores. Entonces, en ellos ya hablamos de otro, que inclusive, hay discusión, si es un neurotransmisor o un neuromodulador. El óxido nítrico, por ejemplo, el AMP cíclico, que modulan esta neurotransmisión. Entonces, estamos hablando de neuromoduladores, que ya en todo caso son los otros, ¿no? En algunas, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson, hay un déficit de dopamina, y eso es lo que causa el problema. También la cocaína puede dar lugar, por ejemplo, a bloqueador de la reabsorción de la dopamina, y la dopamina va a permanecer mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la levodopa en el Parkinson, donde hay un déficit de dopamina, para efectos de aumentar el nivel de dopamina, ¿no? Claro, en este caso es exógeno. Y así, hay muchos ejemplos y formas en las cuales se modulan. Y aprovecho la oportunidad. Va el primer trabajo. Se van a revisar cada grupo una droga. Y revisan la neurotransmisión. Más tarde les daremos las indicaciones. Como mencionamos, necesitamos, hay pasos que se siguen en la neurotransmisión. Claro, la síntesis de ese es el 1, el almacenamiento, ya, nos dedicaremos a la liberación. Para que se dé la liberación del neurotransmissor, este, al botón terminal, debe haber un potencial de acción que viene a través del axón. Va a correr, corre, y llega al terminal. Cuando llega al terminal, lo que va a activar ese potencial de acción es el canal de calcio-voltaje dependiente. Este canal se abre y el calcio ingresa. Ahora, ¿por qué ingresa el calcio? Claro, se ha abierto un canal. Resulta que la gradiente que tiene tanto química como eléctrica del calcio entre, digamos, la parte externa, extracelular, el intracelular es enorme. Está calculado en 10.000 veces. Es muchísimo más alta esa gradiente que la del sodio. El sodio tiene una gradiente alta. Por eso, cada vez que se abre un conducto de parasodio, el sodio ingresa. Pero el calcio lo tiene, su granidad es mucho más alta, enorme. Por eso, apenas el calcio encuentra una rendija, se mete y se mete a toda. Por eso que la neurona cuida mucho al calcio y lo controla mucho más estrictamente que cualquier otro yo. Uno por su gradiente y todo lo demás. Y lo otro es porque el calcio, ya ustedes pueden estar recordando, tiene muchas funciones dentro de la célula. ¿Dentro de ellas? Si hablamos de fibras musculares, la contracción, ¿cierto? ¿Qué más? Han hecho biología célula y molecular. Rutas metabólicas. El calcio funciona como un segundo mensajero. ¿Qué más? Activa enzimas metabólicas. Entonces, si el calcio está dentro del citosol, de manera libre, hace un desorden enorme. Por eso que dentro de la célula también, el calcio es muy controlado. ¿A dónde va el calcio intracelular para que no moleste? Al retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Y ahí hay bombas que inmediatamente los sustraen. Cuando se libera el calcio para las contracciones, el calcio se está liberando inmediatamente a la bomba, lo está nuevamente recapturando. Porque si lo deja ahí, ¿qué vamos a tener? Una tetanización. Entonces, lo saquen inmediatamente. Por eso el calcio es muy cuidado por el, digamos, por las células, tanto el calcio que viene afuera, como el manejo intracelular. Hay todas unas rutas por las cuales se controla el calcio. En este caso, se abre por el potencial de acción que llega al terminal nervioso, la telodendron, se abre el calcio y el calcio ingresa. Ahora, todas estas vesículas que están aquí, no están dentro del botón terminal como si fuera que están dentro de una bolsa. Están ubicadas sobre carriles que no son sino miocina y otras moléculas semejantes a la actina. Y están fijadas. De tal manera que cuando entra el calcio, se activa, como se activa la actina y la miocina, y hay un desplazamiento de las fibras. Y por lo tanto, eso causa también que las vesículas se desplacen hacia la membrana presináptica. Ahora, la membrana de la vesícula tiene que fusionarse con la membrana presináptica. Y la fusión es a través de enzimas activadas por calcio. Entonces, el desplazamiento de las vesículas y la fusión de las membranas para que se puedan liberar dependen del calcio. Entonces, de ahí la importancia, o ese es el mecanismo por el cual entonces el calcio tiene que entrar para poder liberar el neurotransmisor. Pero también el sistema, a este nivel, el retículo endoplasmático lo está capturando inmediatamente al calcio. Le deja muy poquísimo tiempo para que se libere. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? El potencial de acción alcanza el terminal del axón, los canales calcio se abren y el calcio ingresa. ¿No? Y eso permite entonces la exocitosis de vesículas de neurotransmisores. Ahora bien, si se libera el neurotransmisor, va por la hendidura y llega al receptor, a los receptores que son la membrana posida. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? El neurotransmisor se une al receptor. Y esto va a dar lugar a cambios de potencial en la membrana posináptica, que ya está al otro lado, a través del receptor. Ese cambio de potencial de membrana, una más de esas hace, suspendo la clase y me retiro. Eso les van a comunicar bien claro a sus compañeros. Lo que va a suceder entonces es de que esa carga nerviosa que va a actuar sobre el sistema, sobre el receptor, y el receptor va a responder, va a dar lugar a cambios en el potencial de reposo. No abra la puerta, eso le dirán después. Entonces, da lugar a cambios en el potencial de reposo. Si el receptor es un canal, que se abre, entonces va a dejar entrar iones, o los va a dejar salir. Si salen cargas negativas, ¿cómo queda el interior? Más negativo. Y eso le llamamos potencial de esposos sinápticos inhibitorios. Inhibitorios. O puede dar lugar a movilización de cationes, en este caso, sodio. Y el sodio puede ingresar y se vuelve menos negativo. Y entonces tenemos potenciales posinápticos excitatorios. Entonces, podemos tener dos eventualidades en caso de que los receptores posinápticos se abran y dejen pasar los iones. darán lugar a potenciales posinápticos excitatorios si es que dejan ingresar sodio. Y darán lugar a potenciales posinápticos inhibitorios si dejan ingresar cloro o dejan salir potasio. Este va a ser el negocio de los receptores en la membrana posináptica. Claro, tenemos el sodio. El sodio ingresa y hay cargas positivas. La carga negativa interna disminuye potenciales posinápticos excitatorios. O caso contrario pueden dar lugar eso por ejemplo sucede en caso de la neurotransmisión mediada por acetilcolina y glutamato. En caso de la neurotransmisión mediada por la glicina y gaba en este caso el gaba ambos también la glicina dejan o abren canales de cloro y al dejar pasar el cloro el cloro ingresa se vuelve más negativo entonces lo que tenemos es un potencial de reposo mucho más negativo y por lo tanto tenemos potenciales posinápticos inhibitorios. Claro, después volveremos a esto pero ¿de qué depende esto? obviamente el tipo del neurotransmisor ¿no? y si tenemos varios tipos de neurotransmisores que después los vamos a volver a revisar están los de tipo aminoácidos ejemplo la glicina la glicina ¿no? ¿quién más? el glutamato tenemos tenemos la acetilcolina y otras aminas biógenas péptidos ¿no? y claro hay otros nuevos neurotransmisores como oxido nítrico el CO2 mismo el ATP que van a hacer pero últimamente a ellos se les está considerando más como neuromoduladores ¿no? porque si hay pocos casos en los que ellos actúan solos de manera semejante como por ejemplo la acetilcolina noradrenalina etcétera ¿no? ahora bien por ejemplo los péptidos pueden existir en los mismos axones que son aminoácidos de tipo amina los neurotransmisores rápidos por ejemplo usan generalmente la acetilcolina y hay neurotransmisiones lentas ¿no? y que pueden ser utilizados por cualquiera de estos tipos de neurotransmisores ¿de qué va a depender? va a depender del receptor como mencionamos hay fases ¿no? si tomamos en cuenta la neurotransmisión colinérgica es un el neurotransmisor a diferencia de la noradrenalina adrenalina por ejemplo se sintetiza en el botón terminal entonces ahí está todo el aparato metabólico para su síntesis y necesita de acetilcolina y la y la colina y entonces a través de o mediante la colina colinoacetiltransferasa que es una enzima hay varias más pero esta es la regulada da lugar a la acetilcolina se almacena y luego es liberada ahora bien una vez que es liberada la acetilcolina actúa a través de dos tipos de receptores conocidos generalmente como receptores colinérgicos colinérgicos los nicotínicos o los muscarinicos ahí hay dos tipos de y ambos tipos de receptores van a inducir potenciales postsinápticos en la membrana postsináptica pero que se comportan de manera diferente una vez que actúan con su con su receptor esto va a dar lugar a a los potenciales postsinápticos pero dentro de la hendidura hay una enzima la acetilcolinesterasa claro o también colinesterasa específica que también se le llaman pero es la acetilcolinesterasa que fracciona a la colina y al acetato la acetato la colina es nuevamente reabsorbida para volver a sintetizarse acetilcolina el acetato más bien es eliminado ahora bien la terminación de la neurotransmisión colinérica depende de eso de la acción de la colinesterasa que la fracciona inmediatamente cuando se libera el neurotransmisor simplemente va a desplazarse por gradiente química y se desplaza así a la membrana postsináptica pero también hacia los lados ¿no? y por lo tanto está al alcance de la colinesterasa y en realidad es solo una fracción de todo el neurotransmisor que se liberó el que llega a los receptores solo una fracción y una fracción pequeña todavía la mayoría hace difusión y es metabolizada por la acetilcolina o acetilcolinesterasa esto a nivel digamos de la sinapsis pero si por alguna razón la acetilcolina llegara al sistema circulatorio está otra encima la butiril colinesterasa conocida como colinesterasa inespecífica porque degrada todos los ésteres ésteres sí ésteres de colina y dentro de ellos está la acetilcolina por eso que la acetilcolina no tiene efecto a nivel sistémico a través del sistema circulatorio ni tampoco uno puede administrar acetilcolina y tener los efectos a menos que sean cantidades muy altas que supere la actividad de la butiril con ministerasa recién podríamos inducir algunos efectos por eso que la acetilcolina no se utiliza como medicamento por ejemplo hay otros estrés de colina que tienen menos actividad o mejor dicho la butiril con ministerasa tiene menos actividad sobre ellas que sí permite tener sus efectos entonces hay básicamente dos enzimas que controlan la actividad de la acetilcolina una en las hendiduras que es la acetilcolina esterasa y la butiril colina esterasa que lo hace a nivel de sangre y tejidos ya afuera ahora bien que tenemos acá claro cuando el neurotransmisor se libera y va a dar lugar a sus efectos necesita de los receptores había un dogma en la biología decía un ligando un receptor claro el ligando ¿qué puede ser? neurotransmisor ¿qué más puede ser? una hormona citoquinas factores de crecimiento esos son los ligandos y todos ellos tienen un receptor claro entonces el dogma decía un ligando un receptor y por lo tanto un receptor tiene un ligando así era el dogma pero hoy en día ese dogma no sirve porque puede que un receptor tenga varios neurotransmisores o varios receptores no puede ser eso entonces puede tener unos efectos sobre varios receptores posteriormente o puede que un receptor también tenga varios neurotransmisores ¿de qué depende digamos los efectos finalmente del grado de afinidad que tenga si tomamos en cuenta por ejemplo a la adrenalina si a la adrenalina la adrenalina tiene efecto sobre los receptores adrenérgicos alfa y beta ¿no? inclusive también alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 beta 3 pero la adrenalina tiene mucho más afinidad sobre los receptores beta que por alfa comparativamente no es que no tenga lo tiene también y en términos generales la adrenalina es 20 veces mucho más potente que la noradrenalina pero estamos hablando solo de la adrenalina entonces tiene mucho más afinidad por los receptores beta y por lo tanto sus efectos de la adrenalina se van a desarrollar sobre todo en los beta y sobre todo a bajas concentraciones si subimos la concentración los otros receptores donde tienen menor afinidad también son alcanzados y vamos a tener efecto ¿no? entonces los efectos que se van a derivar de la acción de la unión del neurotransmisor con el receptor dependen de su afinidad entonces con aquellos que tienen alta afinidad entonces va a estar pequeñas cantidades del neurotransmisor y se desarrollan los efectos y en aquellos que tienen baja afinidad va a ser necesario mayor cantidad de neurotransmisores eso por un lado pero ¿qué sucede? si se libera una determinada cantidad del neurotransmisor pero hay un mecanismo que lo modula y le permite permanecer mucho más tiempo y entonces aquellos receptores que tienen baja afinidad también van a ser afectados por eso es que se puede modular la neurotransmisión y va a haber otros elementos no necesariamente el neurotransmisor sino los neuromoduladores que si van a permitir este tipo de acciones ¿no? o modular las acciones ahora volviendo solamente al concepto neurotransmisor y su receptor si el neurotransmisor necesita un receptor en realidad hay dos tipos de receptores que nos interesan aquellos que son canales iónicos y por lo tanto cuando se activa dejan pasar iones claro pero no necesitan más de otra señal ni mediador entonces viene el neurotransmisor se une al receptor el receptor se activa se abre listo y deja pasar iones ¿no? son los ionotrópicos están los receptores acoplados a proteínas G conocidos como receptores metabotrópicos estos receptores cuando se fijan al receptor ellos están ligados a lo que se llama las proteínas G ¿y qué cosas son las proteínas G? ¿qué son las proteínas G? ya eso mismo son las proteínas ahora bien entonces si hablamos de receptores ionotrópicos simplemente se une el neurotransmisor y deja pasar iones en cuanto a los metabotrópicos el neurotransmisor se une y como hay una proteína G esta proteína G se descompone y en una fracción generalmente es la alfa es que va a tener contacto con otra molécula que es un canal que se activa por digamos por efecto o contacto de una fracción de la proteína G que se ha liberado debido debido a que el receptor del neurotransmisor activó a la proteína G entonces esto es una señal que se va a dar a través de segundo mensajeros y que finalmente va a activar otro canal también iónico y permite entonces el flujo iónico claro se necesita acá un segundo mensajero y por lo tanto podemos ir ya deduciendo ciertas características de estos dos tipos de neurotransmisión por un lado si dijimos que se puede producir potenciales posinápticos excitatorios inhibitorios cierto ya dependerá del flujo iónico pero a través de los receptores esos potenciales posinápticos pueden ser rápidos o lentos rápidos generalmente se debe a receptores ionotrópicos ¿no? debido a que su apertura es rápida directa pero también corta mientras que los potenciales sinápticos lentos se van a dar cuando los receptores involucrados son receptores metabotrópicos a través de segundos mensajeros ¿no? y pueden abrirse y cerrar los canales o cambiar de composición inclusive de la proteína por lo tanto la los potenciales o los la la neurotransmisión que se va a dar mediante este tipo de receptores metabotrópicos es lento pero prolongado mencionamos que la acetilcolina tiene dos tipos de receptores ¿cuáles son? la acetilcolina tiene dos tipos de receptores ¿cuáles son? los micotímicos y los metabotrópicos los micotímicos son ionotrópicos los muscarímicos son metabotrópicos ahora ¿dónde están los receptores micotímicos? están por ejemplo en la placa neuromuscular cuando el sistema nervioso envía un impulso nervioso para la contracción muscular esta tiene que ser rápida si no nuestros movimientos no serían rápidos ¿no? los movimientos a través del músculo esquelético entonces ahí ¿qué cosa ha hecho la naturaleza? le ha puesto un canal ionotrópico y es el receptor micotímico ¿dónde más están los receptores micotínicos? listo ahí también está porque la neurotransición también tiene que ser rápida ese lugar pero pero por ejemplo si comparamos con los receptores muscarínicos ¿dónde están los receptores muscarínicos? son células musculares pero su contracción es lenta sostenida lento se contrae y se relaja ¿qué músculo estamos hablando? músculo liso y del músculo liso hay dos tipos por ubicación nada más visceral o vascular nos vamos con el visceral a nivel de músculo liso visceral intestino por ejemplo el peristaltismo es una contracción del músculo pero lento y se relaja ¿cierto? entonces allí ¿qué tipo de receptor ha puesto la naturaleza? un metabotrópico porque es lento y sostenido a diferencia que el músculo esquelético es rápido y breve porque si hubiera un muscarínico a nivel de músculo esquelético nuestros movimientos serían lentos claro eso no va entonces le pone un nicotínico es rápido breve y se puede controlar los movimientos mientras que en el intestino el peristaltismo es lento porque deja hace avanzar el contenido de manera lenta no se necesita una contracción rápida entonces pasa que el receptor muscarínico en este caso metabótrico hace que lentamente se contraiga pero de manera sostenida y luego se relaja entonces como ven el efecto que va a tener el órgano con respecto al impulso nervioso mucho depende del receptor que tenga y entonces tenemos estos dos tipos de potenciales que hemos mencionado los potenciales sinápticos rápidos y lentos combinen con los posinápticos excitatorios e inhibitorios muy bien ya se dio la neurotransmisión fue al receptor y ya nos fuimos brevemente con respecto al efecto pero hay que dar finalización a la neurotransmisión porque si el neurotransmisor permanece en lentidura sin ser retirado el efecto va a continuar se va a mantener y eso no conviene entonces una vez que se libera el neurotransmisor tiene que ser eliminado para que se dé finalización a la neurotransmisión y hay tres mecanismos básicamente con el cual se da fin a la neurotransmisión una es que simplemente el neurotransmisor se difunda y entonces por lo tanto desaparece que es muy poco en los casos casi no hay pero eso es una posibilidad la segunda es que sea degradada por ejemplo como mencionamos la acetilcolina pero también puede ser degradado la dopamina la noradrenalina la acetilcolina a través de qué tipo de enzimas si hay enzimas que los degradan ¿cuáles son? la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa la MAO y la CON ¿no? prende grado por ejemplo a las catecolaminas y ahí como catecolaminas aquí tenemos adrenalina no adrenalina dopamina ¿no? ahora y el tercer mecanismo es la recaptación por ejemplo si bien es cierto las catecolaminas son degradadas por las enzimas pero mucho de su terminación del efecto más se debe a la recaptación que a la misma degradación enzimática entonces si uno quiere digamos por alguna razón potenciar la neurotransmisión ¿qué puede hacer? inhibir estos mecanismos y de hecho hay fármacos que inhiben a la CON a la MAO hay fármacos que inhiben la recaptación y permiten entonces un aumento en la actividad sináptica por ejemplo ¿qué tenemos? ¿se acuerdan de la miastenia gravis? ¿sí? ¿se acuerdan? no se acuerdan ¿qué cosa es la miastenia gravis? claro es una parálisis muscular progresiva ¿debida a qué? ¿debido a qué? debido a que por alguna razón el sistema inmunitario se equivoca y empieza a destruir los neurotransmisores nicotímicos muscarínicos nicotímicos los empieza a destruir ¿no? y entonces la neurotransmisor la placa neuromuscular deja de funcionar y es progresiva van primero los músculos periféricos progresivamente hasta que toca el músculo de afragma y ahí queda la persona usualmente no pasan de los 16 18 años estas personas ¿no? ¿por qué? para él es respiratoria y ahí queda claro que se le puede mantener vivo con una máquina respiratoria o un respirador automático ¿no? pero no puede vivir la persona así porque cuando se le quita o se le saca del respirador y ahí queda es un problema entonces ¿qué sucede en este caso? como el receptor está siendo degradado progresivamente mientras haya receptores lo que se hace es aumentar la actividad de la acetilcolina o sea que permanezca mucho más tiempo y si permanece más tiempo aunque los los receptores nicotímicos estén desapareciendo pero al haber más acetilcolina por lo menos los va a ir estimulando hasta lo que se pueda entonces ¿qué es lo que se hace? ¿qué haría para que permanezca más tiempo la acetilcolina? claro yo quiero que la acetilcolina permanezca mucho más tiempo en la híndidura para que los receptores pocos que están quedando pero sean estimulados y sigamos manteniendo la neurotransmisión ¿qué haríamos? ¿abrimos un canalito o cerramos el canalito para que no haya difusión? eso no se puede hacer ahora tenemos dos la recaptación y la degradación la recaptación pero ¿funcionaría la recaptación? ¿funciona o no funciona? no ¿por qué? porque lo que se absorbe no es la acetilcolina sino es la colina nada más ya entonces en realidad ese mecanismo no funcionaría lo único que nos queda es inhibir a la degradación ¿qué enzima se tendría que inhibir? a la acetilcolina esterasa y sí si hay fármacos que inhiben a la acetilcolina esterasa claro que estamos poniendo el ejemplo de la miastenia gravis pero sirve para otras cosas más por ejemplo para el hilo paralítico ¿no? que también se utiliza ¿no? entonces al inhibirse a la acetilcolina esterasa si tenemos entonces mayor cantidad de acetilcolina que va a tener efecto y esto prolonga digamos la actividad de la placa neuromuscular en estos pacientes hasta que llega un punto en que si ya no hay receptores y por más acetilcolina que haya no va a funcionar ¿no? ahí viene el problema listo ahora nos queda la integración sináptica yo creo que con esto lo terminamos para mañana ¿listo? muy bien la dejamos entonces ahora con respecto a la de la de la de la